Este libro es como una síntesis un poco apretada pero muy segura en relación con un evento que se produjo hace años atrás pero que marcó la independencia de nuestro país y comenzó el proceso de deterioro de la autoridad española en América para tener por fin un continente libre de tiranías y libre de influencias que no fueran las de sus propios habitantes. Este libro de la brasa al hielo reproduce el momento en que Bolívar sale de Venezuela con ejércitos llaneros pasa por Arauca, va a Atame, sube por el páramo de Pizba hasta dar las batallas de la batalla del pantano de Vargas y la batalla de Boyacá. Donde se signa definitivamente la independencia de Colombia. Vamos a tener en cuenta este episodio muy importante en la historia regional para mostrar de dónde venimos, cómo somos y a dónde aspiramos llegar. Luis tuvo una gran participación en el sentido de su experiencia, sus conocimientos del llano y la consecución de una serie de documentos muy importantes que nos han servido de basamento para asegurar lo que se asegura en la obra. Se está en este momento realizando todos unos preparativos gubernamentales para favorecer a los territorios, a los municipios, por donde pasó la ruta libertadora. Entonces, estamos precisamente haciendo un preámbulo para que...